¿Qué tal mi gente? Ana María Aldón, pues parece ser que no se acuerda de todo lo que le defendía a Rocío Flores y le ha mandado un dardo, dardo que no entiendo a qué viene eso. Te puedes llevar mal con Gloria Camila, haber acabado mal con Ortega Cano, con toda la familia, pero yo creo que en concreto Rocío Flores a ti, a ti en concreto, y yo no sé cuántas personas van ya, no te ha hecho nada. O sea, Rocío Flores es una persona que no quiere entrar en guerra, no quiere entrar en conflicto, ni siquiera cuando van contra ella, como en este caso Marta Riesco prefiere hacer oídos sordos, y en el caso de Ana María Aldón no sé qué le ha hecho, que todavía sigue, no sé, con algo ahí guardado contra ella, que sinceramente no entiendo el motivo. Bueno, según dice la otra TV, Ana María Aldón le lanza un dardo a Rocío Flores en fiesta por superviviente y las redes sociales le recuerdan el pasado. Rocío siempre sacaba la cara por ti, y es que es verdad, siempre la ha estado defendiendo y no entiendo este cambio, ¿no? La diseñadora suelta una indirecta en el programa Fiesta cuando discuten el concurso de Alma Boyo y Manuel Cortés en superviviente 2023. El día de ayer, Ana María Aldón tuvo un día movido en fiesta, no solo tuvo una bronca mayúscula con Raquel Mosquera, por lo visto, sino que también decidió lanzarle un dardo a la hija de Antonia Ví Flores. Cuando discutía las ventajas y desventajas de ir con familiares al reality superviviente, Ana María soltó un comentario que poco dejaba a la imaginación. No hay una cosa peor que entrar en un reality con familia que no es ni de tu propia familia, declaró mientras que Emma García señalaba que la diseñadora sabía de lo que hablaba porque lo había vivido en carne propia, ¿no? Pues bien, lo bueno de las redes sociales es que en estos momentos en los que los personajes sufren de amnesia selectiva, los espectadores son los que recuerdan su propio pasado y evidentemente para esto está la hemeroteca, ¿no? Un tuitero conocido como el Indio de la Marea le recuerda a Ana María que ella misma había admitido en superviviente que no había estado a la altura y que no había dado la cara por Rocío cuando ella sí lo había hecho por la diseñadora por el simple hecho de ser de su familia, pudiéndote haber molestado mucho conmigo porque no estuvo a la altura, no me lo has tenido en cuenta, es que ha sido siempre muy generosa, admitió la diseñadora en el año 2020. Vamos a ver si está el vídeo. Uno de los momentos más críticos del concurso de Ana María Aldón fue el que se produjo cuando dejó claro que Rocío Flores no era parte de su familia. La ausencia de una defensa a la neta de Rocío Jurado durante las disputas en Honduras acabó por dinamitar la figura de nuestra invitada ante los ojos de la... Ojito, para que veáis la falsedad de las personas, ¿eh? Cuando no vas de frente, no vas de frente y las personas que van de frente no le pillas en un renuncio. Tú a Rocío Flores no la puedes pillar en un renuncio porque ella es plana a la hora de actuar. En cambio, aquí, pues, pillada brutal Ana María Aldón. La familia ya la tengo en España, yo vengo a concursar. He echado en falta que Ana María... La familia la tengo en España, aquí yo estoy para concursar. Ya me he hecho un capote, de vez en cuando sí que lo he echado en falta. Pero no lo he pedido. Y lo repetiré hasta la saciedad. Y que el último día Ana María dijera que se iba a tomar una copa con Gilla y que la apreciaba, eso ya me hizo así. Ella te lo ha dicho todo ya, su familia... Ya te lo ha dicho todo, ¿no? Es decir, sí, claro que ha necesitado un capote de Ana María porque se consideraban familia y la verdad que no estuvo a la altura. En aquel momento sí eran, digamos, sí tenían relación, sí se tenían en teoría estima, pero claro, Rocío Flores es una persona que da más que lo que le dan a ella. Ella en este caso se sintió muy engañada en aquel momento por Ana María Aldón en Supervivientes. Yo vengo a concursar. ¿Tu relación con Ana María Aldón será distinta cuando acabe Supervivientes? No lo sé, eso depende de ella. Claro, depende de ella porque es ella la que ha cambiado su actitud. Rocío Flores siempre ha estado bien con Ana María. Ana María fue la que en aquel momento, en el año 2020, pues bueno, de un día para otro. Incluso con una de las personas que peor se llevaba Rocío, que era Gilla, pues ahí la tenéis, ¿no? Incluso preferiría irse con ella a tomar algo, ¿no? Estoy aquí haciendo mi concurso pero teniendo claro que si tenía una persona que formaba parte de mi familia y se veía en un compromiso iba a sacar los ojos por ella. Ella no puede decir lo mismo porque no lo ha hecho. Eso fue así literal. Es decir, si ella dio la cara por alguien, aparte de que se llevaba muy bien con Barranco, con tal, con cual, con José Antonio Vileis o buena amiga, pero sí que es verdad que siempre tiraba por defenderla a ella porque la sentía de su familia y así era. No al revés. Ana María no actuaba igual. ¿He fraudado a Ana María? Sí, no tengo nada que decir. Que ella a mí no me ha pedido ayuda. ¿Vosotros os sentís también decepcionados con el comportamiento que está teniendo Ana María con Rocío? Decepcionada, ¿no? Simplemente que no he entendido esa actitud y ya está. No, decepcionada, ¿no? Me está llamando mi hija. Ahí demasiado prudente estuvo Gloria Camila, que en aquel momento estaba con su padre, estaba la relación bien y dijo, hombre, decepcionada, ¿no? Pero que no entiendo lo que él ha hecho a Rocío Flores. Ahí estaba Gloria Camila muy prudente, claro. Esto es cuando se creían que no les estaban grabando, en una publicidad o algo así, cantándole las 40. Y ella a Ana María, ay, no, pero no, hombre, eso así no es. Y ella, yo cuando te hago la cara por ti y tú aquí ahora me has dejado vendida cuando yo he dado la cara por ti y tú por mí no la has dado. O sea, para que os fijéis, ¿eh? Como es la doble vara de medir que tiene ella ahora, ¿eh? A día de hoy. El desengaño que tiene ahora mismo Rocío Flores encima no lo tiene Ana María. La bofetada en realidad que se ha llevado tu hija con Ana María Aldoño. El argumento de ella de decir, es que aquí somos concursantes, no se lo compro. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera estado allí su hija, hubiera hecho algo más. Tú decidiste que éramos concursantes. Claro que es un Manuel. Va a ser siempre de su Manuel. Da igual que estuvieran, sálvame o no. Es un crack. ... totalmente individuales y que tú vienes a hacer tu concurso y yo el mío. No lo entiendo porque, aunque no seas parte de mi familia de sangre... Ella sí lo considera. ... solamente por ser la mujer de quien eres, para mí lo determina todo. Pudiéndote haber molestado mucho conmigo porque no estuve a la altura, no me lo has tenido en cuenta. Si es que lo reconoce ella, lo reconoce. ... que ha sido siempre muy generosa. ... es que lo ha reconocido ella, tío. Lo ha reconocido ella. Bueno, ya esto es otro artículo. Ella misma reconoce que no ha estado bien. Entonces, una indirecta, que tú le mandes una indirecta en el programa de fiesta. ... a Rocío Flores, que insisto, no te ha hecho nada. O sea, tanto en Superviviente estuvo por ti, como ya luego posteriormente... Oye, si tú quieres hacerle daño a Gloria Camila, que tú sabes que se lleva muy bien con ella... ... pues tú le lanzas las pullitas a Gloria Camila, que es con las que te lleva mal. Pero no lo hagas así a los sibilinos ahora, con Rocío Flores, cuando realmente no te ha hecho nada. Es una persona que de verdad no se mete con nadie. No se mete con nadie, no te manda pullitas... ... que podría hacerlo, porque todos somos personas y nos calentamos. Pero no la tomes con ella. Yo sinceramente que no entiendo a esta mujer, que al final va a acabar mal... ... me refiero ya con la audiencia. La audiencia va a llegar a un punto que la detecte. Pero no por nada, sino porque se está poniendo en contra de todas las personas que no le han hecho nada. O sea, te pones en contra de Gloria Camila, que no te ha hecho nada. Que lo único que ha hecho es defender a su padre. Te pones en contra de otra persona muy querida por España, que es Rocío Flores. Que no te ha hecho nada a ti. Entonces son cosas que no vamos entendiendo. Que puedas estar en contra de Aurelio Manzano. Eso son cosas normales. Ahí entiendo tu mosqueo, entiendo que es muy puntilloso. Lo he dicho en un millón de ocasiones. Ahí solo puedo llegar a entender eso. Eso es convivencia dentro de un platón. Eso lo entiendo. Pero Rocío Flores, que le des un dardo ahora, tres años después de aquello de superviviente que tú misma reconociste que era la única que te apoyaba, que fue generosa, que no te lo tuvo en cuenta. Y ahora tres años después vuelves a sacar el tema que decide la familia, no sé qué, no sé cuánto. En fin, me parece lamentable, mi gente. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!